Ok amigos y aquí tenemos esto es un Moto One Motorola Moto One y lo tenemos aquí con cuenta de Google aquí nos está pidiendo una contraseña, verificar contraseña pero como no la tenemos le damos aquí usar cuenta de Google en su lugar y nos aparece que debemos colocar la cuenta del dueño se restableció este dispositivo para continuar a acceder con una cuenta de Google que ya se haya sincronizado en este dispositivo bueno vamos a renovar esta cuenta de Moto One y bueno vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer vamos a ir al inicio aquí nos vamos a regresar al inicio y lo primero que vamos a hacer es conectar una red wifi lo primero que tiene que hacer es conectar una red wifi entonces nos vamos a ir atrás y aquí en el inicio vamos a seleccionar muchas personas utilizan lo que es el chino el idioma chino colocan aquí el idioma chino para que le aparezcan algunas opciones en el teclado pero yo no voy a usar el chino voy a usar este idioma que está aquí que estuve viendo que trabaja muy bien que es el moro el idioma que está ahí el moro y vamos a usar el moro estamos aquí en el moro y luego ahora sí vamos a darle continuar aquí vamos a darle omitir y nos vamos a ir como si fuéramos a colocar la cuenta de Google y aquí le vamos a omitir este paso simplemente tienen que ir siguiendo porque la verdad yo tampoco entiendo nada aquí nos está pidiendo la contraseña lo que vimos al principio y aquí nos le damos que nos pida la cuenta de Google que vamos a ingresar con la cuenta de Google entonces una vez en esta parte vamos a darle aquí para que nos salga el teclado y le vamos a dar aquí una vez al teclado y luego le vamos a dar sostenido le damos una sola vez y luego lo dejamos sostenido le vamos a dar en esta opción que aparece aquí abajo que comienza con una X vamos a introducir aquí luego aquí ok, luego aquí vamos a enfocar y vamos a darle aquí al primero morón, morón este aquí, el primero luego aquí le vamos a dar en los tres punticos vamos a ver los tres punticos que están aquí arriba y vamos a seleccionar la segunda opción aquí en la segunda opción ahora que estamos aquí vamos a darle aquí en buscar y aquí vamos a escribir gel gel de ayuda en inglés vamos a escribir gel y voy a acercar un poquito para que se vea ahí se ve perfecto gel, vamos a escribir gel vamos a dejarlo así y vamos a darle buscar una vez aquí en gel vamos a darle a la primera opción que dice use morse code y aquí nos aparece automáticamente youtube un video de youtube que vamos a ejecutarlo para que nos aparezca vamos a darle aquí ahora en el título para que sea ahora completo ya una vez aquí recogemos el video hacia abajo y nos vamos a ir aquí donde está el muñequito que es el usuario y nos vamos a ir aquí donde está el candado y a la opción donde está el candado que es la segunda opción una vez aquí hemos entrado a google y le damos siguiente next y le damos no gracias y ya entramos a google chrome una vez aquí en google chrome vamos a buscar ese famoso aplicación que se llama quick short code maker aquí está quick short code maker apk vamos a buscarla en google google usa localización ok no hay problema con eso aquí nos vamos a ir a quick short maker y vamos a descargar la última versión y última versión y le damos descargar estamos avanzando está descargando le decimos chrome necesita utilizar el almacenamiento aquí no sé qué dice pero le voy a dar a aceptar y aquí le voy a dar descargar me está apareciendo un mensaje pero no se está viendo aquí está este inglés lo voy a cerrar ok aquí está la confirmación por eso no se descargó hay que darle ok aquí ok vamos a darle a abrir aquí está abriendo le damos aquí en ok aquí activamos para que el cron de instalar desconocidos y aquí vamos a darle atrás vamos a instalar el quick short maker vamos a darle que sí que instale una vez aquí le damos ok abrir este es para abrir y aquí vamos a buscar el launcher acá el launcher 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 la moto app launcher así que vamos a buscar vamos a darle aquí y vamos a darle en la uncha le damos en la primera opción moto app launcher y le damos aquí ejecutar y aquí estamos en el menú bueno y aquí en el menú lo que vamos a hacer ahora, ya una vez ingresado al menú voy a cambiar el idioma vamos a ver el idioma, voy a buscar el icono del idioma ya les voy a decir cual es bueno aquí nos vamos a a la última opción aquí, en este que se ve aquí el de la i y nos vamos aquí a conectar mundito para cambiar el idioma, vamos a colocarlo en español para que se nos haga más fácil y aquí vamos a agregar un idioma perdón aquí en la primera opción y aquí le vamos a agregar un idioma y aquí nos debe mostrar aquí está español colombia estoy en colombia y vamos a poner este de primero y una vez ahí ya lo tenemos en español ok, todavía no hemos desbloqueado la cuenta falta todavía una buena parte del proceso ok, ya una vez aquí en el menú vamos a asegurarnos aquí que la ubicación esté encendida le damos aquí en ubicación tiene que asegurarse que esta ubicación aquí aparece es activada vamos a activarla porque lo vamos a usar la ubicación más adelante y necesitamos que esto esté activado ok, una vez la ubicación activada salimos aquí y nos vamos a ir a Google Chrome y vamos a buscar para descargar gan gan6 punto apk vamos a darle aquí y aquí vamos aquí nos vamos a dar rootyunkie punto com y desde aquí vamos a descargar dos aplicaciones vamos a descargar gan6 ok esta gan gan6 apk pesa 7.92 megas 7.92 megas la abrimos aquí nos aseguramos que aquí vamos a aceptar esta luego esta que pesa 1.17 megas vamos a descargarla también aquí está le vamos a aceptar y luego nos vamos aquí a descarga vamos aquí vamos aquí a descarga y aquí están descargando las dos vamos a esperar que descargue vamos a instalar primero gan6 punto apk esa va a ser la primera que vamos a instalar ok una vez descargado vamos a instalar gan6 apk vamos a darle aquí instalar ok finalizado finalizamos y ahora rootyunkie frp bypass vamos a instalarla y la vamos a instalar y esta si la vamos a ejecutar le vamos a dar abrir una vez aquí como en versiones anteriores nos vamos aquí a los tres punticos acceso al navegador vamos a aceptar y aquí vamos a agregar el correo aquí vamos a agregar el cementerio del portátil en mi correo en mi correo el cementerio del portátil le damos siguiente y aquí ponemos la contraseña ok una vez con la contraseña vamos a acceder ok una vez agregada la cuenta entonces aún no hemos terminado entonces nos vamos a ver nos vamos al menos nos volvemos aquí y vamos a ver y vamos a verificar de que ya se agregó la cuenta aquí está la cuenta de Google y aquí aparece mi cuenta ya el cementerio del portátil arroba mi gmail quiere decir que ya se ha agregado la cuenta ya entonces ahora vamos con el siguiente paso ok el siguiente paso lo que vamos a hacer es desde otro teléfono descargar esta aplicación que dice buscar dispositivos vamos a descargar esta aplicación de Google Play ya yo la descargué la buscan ahí este es el icono entonces le damos a esa aplicación la abrimos y aquí dice encontrar mi dispositivo ponen así en Google Play encontrar mi dispositivo y le aparece esta aplicación con el icono entonces aquí nos vamos a decir es que vamos a darle continuar como el cementerio del portátil tiene que estar con la misma cuenta o sea la misma cuenta que coloque acá en el Moto One tiene que ser la misma cuenta que voy a colocar aquí en esta aplicación le vamos a introducir la clave y ahí tengo mi clave listo le vamos a dar al ceder y aquí está excediendo tiene que darle permitir a todo esto condiciones del servicio le vamos a aceptar y aquí aquí nos aparece ya el Moto One y aquí tenemos como en la cuenta tenemos configurado el Moto One vamos a darle aquí en actualizar ya entonces vamos a darle aquí en reproducir sonido a ver si está conectado al actualizar aquí no se actualiza no podemos reproducir sonido vamos a irnos aquí a configuración vamos a quitar este para que enfoque vamos a ir aquí a configuración aquí nos vamos a seguridad ubicación aquí administración de la aplicación y administración de la aplicación y aquí esto lo tienen que desactivar vamos a desactivar borrar bloquear desactivar esta app de administración de dispositivos y volverla a activar para que acá nos pueda mostrar lo que queremos que nos muestra vamos a activarla nuevamente aquí activar aplicación y ok aquí vamos aquí a el otro teléfono vamos a darle aquí a actualizar actualizar formación listo actualizar configuración desea enviar una modificación de configuración para usar las opciones de bloqueo ahora no enviar vale enviar error al enviar la notificación bueno vamos a la actualizar ya aquí nos aparece aquí ya se nos habilitaron se nos habilitaron ya estas opciones le voy a darle reproducir sonido ahí mando la reproducción del sonido del teléfono ok esto es para buscar el dispositivo vamos a pararlo a ver como lo paramos vamos a darle atrás ok y ahí lo pare bueno quiero que pare quiero que pare quiero que pare quiero que pare ok ya lo pare pero huya ok vamos a darle aquí a actualizar ahora se me fue no sé por qué no se conectó nuevamente ya lo tenía 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 nada aquí administración del app ya estaba conectado vamos a ver esteban ok aquí ok ya se nos habilitó aquí la opción vamos a darle aquí atrás ok y aquí configurar funciones de bloqueo vamos a darle enviar error al enviar no me deja otra vez a configuración vamos aquí a configuración voy aquí a seguridad ubicación administración de la aplicación ok me tengo que cambiar de teléfono porque el otro se me descargó así que vamos a continuar aquí estoy otra vez en la aplicación y este me está pidiendo que acceda otra vez al programa vamos a acceder vamos a poner mi clave ok para permitir y aquí me aparece fíjense este es un Motorola este es un Moto Z este es un Moto Z y aquí veo que me está activando automáticamente las opciones vamos a ver bueno ahí me aparecían automáticamente no sé ahora está cargando ah ok ahí estaba conectando está conectando voy a darle reproducir sonido a ver está ahí ahí está conectado detener el sonido ok ok este sí está conectado este es un Motorola me imagino que por eso entonces aquí lo que le vamos a dar aquí lo que vamos a dar es bloquear dispositivos aquí le voy a poner una clave aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6 voy a darle siguiente y aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ok le doy siguiente establecer contraseña asegúrate de recordar la contraseña bueno ahí la puse del 1 hasta el 6 y agregar un mensaje o número permite que quien encuentre tu dispositivo vea un mensaje o número de teléfono para que pueda contactarse mensaje en pantalla no simplemente ahí no voy a decir nada voy a ver si me deja sin poner eso bloquear dispositivo y ahí se bloqueó el dispositivo vamos a ver ahí se bloqueó ahí está el bloqueo del dispositivo verificar seguridad para ver la actividad recién y producción de tu cuenta esto le voy a dar descartar y luego le voy a dar aquí en borrar datos ya voy a decirle que borre los datos de el teléfono vamos a enfocar borrar datos si desea borrar Motorola One de manera permanente borrar ok ahí se está restableciendo el dispositivo y bueno amigos realmente este es el truco se enlazó más rápido con este teléfono que es un Motorola este es un Moto Z y este es un Moto One la conexión fue enseguida que él era un un P8 Lite y bueno vamos a esperar que inicie a ver ya se está ya se está formateando aquí vamos a cortar y vamos a vamos a ver o voy a acelerar voy a poner mejor una cámara rápida para que ustedes vean todo el proceso si no voy a cortar vamos a ver no sé qué sucede ok aquí ya inició voy a configurar mi idioma voy a configurar español eeuu y le voy a dar comenzar ya omitir y aquí vamos a configurar la red el wifi ok no importa que se vea la clave no van a hacer nada con ella solo es de mi wifi y vamos a esperar que nos pida nuevamente la cuenta de Google está buscando actualizaciones instalando actualizaciones y bueno amigos vamos a ver si esto resulta si te gustan mis videos suscríbete dale like a este video dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estoy haciendo nuevos videos cuando estoy subiendo nuevos videos para que te lleguen las notificaciones recuerda que esto es el cementerio del portátil y este es nuestro segundo video de el año 2020 estamos en enero del 2020 cuando se subió este video y vamos a ver si este método es 100% efectivo ok aquí dice copiar no copiar datos decimos que no copiar datos comprobar y aquí nos está pidiendo un pin aquí lo único que vamos a hacer vamos a ver si esto resulta es colocar el código que coloque en el otro teléfono ya el otro teléfono no va a ser necesario simplemente vamos a colocar el pin que coloque allá y vamos a darle siguiente y vamos a comprobar que a enero 26 del año 2020 hemos quitado la cuenta del Moto One con este método y es 100% efectivo aquí vamos a darle siguiente aquí le damos más aquí le damos omitir ahora no omitir y bueno amigos como ven hemos desbloqueado la cuenta de Moto One y por ahí tengo un Moto G7 un Moto G7 Power y vamos a probar tenemos allá tenemos esto le damos no damos siguiente y listo vamos a ver si con el Moto G7 Power también nos funciona este mismo método ya tenemos un detalle de que aquel está bloqueado por claro y bueno vamos a flasharlo a ver si podemos quitar el bloqueo de claro y esto es Moto One nos vemos en un próximo video hasta la vista